Hola cafeteros, ha llegado nuestra nueva edición limitada y esta vez de un origen no muy común, Café de Venezuela. Y qué mejor persona para presentarnos este café que Juancho que viene de allí. El Café de Venezuela es un café único, exótico por su particularidad y muy dulce y aromático. Tiene un perfil de sabor achocolatado con notas de avellana. Es un café que recomendamos para todos los amantes del buen café suave lavado, con notas finas y sin excesivo amargor. Por sus notas achocolatadas, este café va muy bien con leche y bebidas vegetales, aunque en Incapto nos gusta decir que es uno de esos cafés todoterreno que podemos combinar de muchas formas. Nuestro Café de Venezuela viene de una zona hermosísima llamada Santa Cruz de Mora, ubicada en el Valle del Mocotíes, Estado Mérida. Esta zona históricamente ha sido un centro importante de producción de café de Venezuela. Su productor es el señor Luis Andrade, segunda generación de caficultor, quien cultiva en su finca La Curva, a 1.500 metros de altura, con plantación del varietal Catuay Amarillo, lo que también lo hace muy interesante por tratarse de un cultivo monovarietal, es decir, solamente está la plantación de Catuay Amarillo. Si te ha gustado este video, recuerda que suscribiéndote a nuestro canal, puedes ver las diferencias entre cada uno de nuestros orígenes, recetas y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del café. Únete a la revolución del buen café.